El presidente del Congreso Local Alejandro Gómez Casarín tiene que dar la cara y aclarar quién envió al diputado local independiente Elías Baeza que a intentar sobornar con 40 mil pesos a la diputada de Movimiento Ciudadano Gipsy Estrella Guillermo y de dónde iba a salir ese recurso, sentenció el coordinador parlamentario del PRI Ricardo Medina Farfán, quien exigió que se investigue hasta las últimas consecuencias este hecho y se aplique la ley por este presunto asunto de corrupción. Lo que denunció la diputada de MC es algo muy grave, el hecho de querer corromper, si esto es cierto, claro, si esto es real, si esta denuncia que se hizo se demuestra, es algo gravísimo porque es un hecho de corrupción, entonces estamos hablando aquí de que queremos de otra manera elegir un fiscal anticorrupción en base a hechos que denotan corrupción, eso no solamente es un contrasentido, sino es una muestra muy clara del tipo de gente con la que estamos viviendo. ¿De dónde habrían salido estos recursos con los que intentan sobornar a los diputados del Congreso? No sabemos, se tiene que investigar y se tiene que eventualmente demostrar esto que se está diciendo que es un señalamiento muy grave, pero por el interés de los campechanos, por el interés del Congreso, por interés público de todos los campechanos, es fundamental que esto se investigue hasta las últimas consecuencias y con total seriedad porque eventualmente de demostrarse verdaderamente implica hechos graves nunca antes vistos finalmente. Gracias. Gracias. Gracias.